Bueno chicos, hoy vengo a hablaros de la ruptura entre Patri y Alessandro Livi Porque sí, esta pareja de la segunda edición de la isla de las tentaciones ha terminado Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salsa y todo de realities Os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita la opción de todas Para que Youtube siempre os notifique cuando subo vídeo Ahora sí, vamos con el vídeo Como os digo, resulta que Patri y Alessandro han terminado su relación Sé que muchos de vosotros estaréis pensando que quién cojones son Patri y Alessandro Livi Porque personalmente yo tampoco me acordaba de la existencia de esta pareja Pero vamos a ponernos un poco en güey contexto de quién son Es que resulta que en la segunda edición de la isla de las tentaciones No hubo cinco parejas como hay siempre, sino que hubieron seis ¿Por qué? Porque una de las parejas, Ángel y Imá, se fueron antes de tiempo Porque tenían una relación de dependencia bastante importante Total, que no aguantaron ni una semana en el programa y se acabaron yendo enseguida Para luego nada más acabar el programa, cortar O sea, es que no sirvió para nada irse del programa porque acabaron cortando Nada más volver a España casi ¿Y eso qué pasa? Que como os digo, fue al principio de la segunda edición Entonces no iban a estar todo el resto de edición solo con cuatro parejas Así que metieron a Patri y Alessandro en el puesto de Ángel y Imá Que yo he de decir que Patri me cayó fatal Que por si no os acordáis, esa del meme ¡Quiero una puta hoguera de confrontación con Alessandro! Esa era Patri ¿Por qué? Porque resulta que nada más llegar a la isla Nada más llegar, que Alessandro no estaba haciendo absolutamente nada Ella ya coge y pide una hoguera de confrontación A lo que la presentadora le dijo que se peinara Que no iba a tener una hoguera de confrontación Nada más llegar cuando sus compañeras llevaban ya ahí una semana Ya estaban viendo cosas graves de cojones y no la estaban pidiendo Y ella es el primer día que tenía hoguera Ya te pones a pedirla por nada Por tus paranoias O sea, la chavada se la veía bastante tóxica Pero bueno, esta pareja sobrevivió a la isla de las tentaciones segunda edición Y acabaron juntos Cosa que a mí me sudó bastante lo que viene a ser el papo Porque, como os digo, ella no me caía demasiado bien La pareja no me gustó demasiado Así que, bueno, pues acabaron juntos Pues vale Es decir que, como os digo, a ella se la veía bastante tóxica y celosa Y yo pensaba que esta pareja iba a durar un telediario Igual que le pasó a Ángel y Inma Que nada más que salieron del programa Y fueron sustituidos por Patri y Alessandro Nada más salir Ángel y Inma cortaron Porque era una relación de dependencia tóxica Que no iba tampoco a ningún sitio Bueno, pues con Patri y Alessandro Yo pensaba que iba a pasar más o menos lo mismo Que luego una vez fuera del programa Iban a acabar cortando Y resulta que no Que han durado bastante más tiempo Hasta el punto que, como os digo Ellos salieron en la segunda edición de la isla Y han cortado hace como un mes O sea que han sobrepasado todas mis expectativas de que duraran ¿Qué es lo que pasa? Pues que resulta que hasta ahora no se había confirmado la ruptura Pero, como os digo, ya había rumores desde hace un mes ¿Por qué? Pues porque Patri subió esto de aquí a su Instagram Que esto es del 24 de julio Y aquí, bueno, está en el Marina Beach Club de Valencia Y se ve que se fue de viaje con gente Con compañeras de la isla de las tentaciones Que por lo que parece se fue sin Alessandro Y para despejarse un poco Porque estaba pasando un mal momento Que ahora sabemos que ese mal momento era la ruptura Porque fue Alessandro quien lo dejó con ella Pero lo más curioso de todo es que hace solo dos meses El 1 de junio Ellos subieron esta imagen de aquí a su Instagram En las que se ve que aparecen aquí con cajas Y es que es una mudanza Porque se iban a vivir juntos Evidentemente es una colaboración Dice casita nueva y mudanza terminada Gracias a los mejores Mudanzas la madrileña Comienza una nueva etapa Que estamos seguros que será la más bonita de todas Ganas de enseñaroslo todo Y que os sintáis como en casa Preparado para lo que se viene Y aquí etiqueta a Alessandro Libby O sea que hace solo dos meses Se habían ido a vivir juntos Se habían mudado juntos Y un mes más tarde El 24 de julio Tenemos aquí que ella se va Como os digo a Valencia Porque ya parece ser que habían roto Lo que yo no sé es si podría ser Que a lo mejor ellos ya vivieran juntos Y se habían mudado a otra casa O que era la primera vez que iban a vivir juntos los dos Que si ya vivían juntos antes Y han cortado ahora Pues a lo mejor no tiene nada que ver Pero si era la primera vez Que iban a vivirse juntos Con esa mudanza Igual ha sido que La convivencia Ha roto un poco la relación Cosa que muchas veces pasa Yo conozco mucha gente Que llevan muchos años de novios Y en el momento que se van a vivir juntos Duran dos, tres, cuatro meses ¿Por qué? Porque tienen aspectos Que en convivencia No pueden soportarse Son incompatibles Que como os digo yo conozco un caso De una chica que estuvo Ocho años con su pareja Y después de irse a vivir juntos Duraron cuatro meses ¿Por qué? Pues por problemas irreconciliables Porque ves que con la otra persona Tú en tu casa Y yo en la mía Has estado muy bien Pero los dos juntos en la misma casa Pues a lo mejor luego no soportáis Porque cada uno tiene sus manías Tienes que poner los dos un poco de su parte Y la convivencia Pues a veces es difícil Entonces podría ser Que si es la primera vez Con esa mudanza que hemos visto Que se iban los dos a vivir juntos La convivencia ha acabado Reventando la relación De todas formas No sabemos exactamente Qué es lo que ha pasado aquí No sabemos exactamente Los motivos Por los que Alessandro Libi Ha decidido dejar a Patri Lo único que sabemos Es lo que Patri ha dicho En sus historias de Instagram Hola amores Me paso por aquí Porque tengo algo importante Que decirles Más bien que confirmarles Aless y yo ya no estamos juntos Ha sido una decisión por su parte Lleva ya más de un mes Que no está en casa Mi decisión no contarlo En un inicio Vale, como os digo Vale, es Alessandro El que ha decidido dejarla a ella Como hemos dicho Hace más o menos un mes Que como os he enseñado antes Hace más o menos un mes El 24 de julio Es cuando posteó Esta imagen de aquí Cuando se fue de fiesta Con compañeras de la isla Para despejarse Porque estaba pasando Un mal momento ¿Qué mal momento? Pues ya nos confirma aquí Que era la ruptura Porque creo que es muy fácil Contar por aquí Todas las cosas buenas Y todas las alegrías Pero la parte más complicada Es difícil Muchos de vosotros Llevabais semanas Preguntándonos que qué pasaba Pero yo no me sentía preparada Para admitir Que cuatro años de mi vida Se habían acabado Es que llevaban tiempo O sea, llevaban cuatro años Como os digo Cuando fueron a la isla De las tentaciones Llevarían casi tres años o así Y han durado más o menos Un año y pico más O sea, habrán durado Un año y medio más Bastante duro la verdad Y creo que tenía Que asimilar yo Todo lo que estaba pasando Creo que aún Estoy asimilando muchas cosas Y pues necesitaba sentirme Que lo estaba procesando todo Para poderoslo contar a vosotros O sea, agradezco un mil A todas las personas Que siempre nos han apoyado Como pareja Que realmente siempre Les ha gustado nuestra relación De corazón Mil gracias Creo que... Yo como os digo A mí es una relación Que ni me iba Ni me venía Tirando a No me gustaba demasiado A mí la impresión Que me dio Patri en la isla Es de ser un poco tóxica Que nada más llegar Ya pide aquí Quiero una hoguera De confrontación Con el de Sandro Y tuvo que decirle La presentadora Te peinas Era un poco tóxica Era un poco tóxica La chica Parte de amar a una persona Es saber Cuando tienes que ir Cuando esa persona No se siente Como debería sentirse Contigo Y con la relación Y... Pues es el momento De parar Que os lo agradezco Y os mando un beso enorme Como os digo Esta es la única Información Que tenemos Sobre la ruptura El motivo Por el que Alessandro Libby Habrá decidido Dar el paso De dejar a Patri No lo sabemos Solo sabemos Que llevan un mes Separados Que Alessandro Es quien decidió Irse de casa Y quien decidió Dejar la relación Pero no sabemos El por qué Puede ser que simplemente Se les haya acabado el amor Puede ser como os digo Que a lo mejor La convivencia Ha roto esa relación O pueden ser muchas cosas Que no nos han contado El caso Alessandro No parece Que vaya a hablar Sobre este tema O por lo menos No de momento Porque lo único Que ha hecho Ha sido limitarse A compartir En sus historias De Instagram Estas historias Que acabamos de ver De Patri Así que por lo que parece No va a dar Más detalles Sobre la ruptura De todas formas Si saliera más información No preocuparos Que aquí estoy yo Para contarla En fin chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis dejarme un like Y suscribiros Aquí abajito Y decirme en comentarios Cuál es vuestra opinión Sobre este tema Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!